Me lo veo todo, ¿eh? Oye, oye, que esto se ha puesto muy oscuro, tú Uy, se ha puesto oscuro y así como... Eh, me voy de lado, me voy de lado ¿Por qué está tan oscuro? ¿Es un Kraken? ¡Un Kraken! ¡Un Kraken! ¡Me cago en la puta, lujo! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Rápido, rápido! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Cañones, cañones! ¡Hala! Welcome to the jungle, welcome to Sea of Thieves, gente, estrenamos pedazo de serie para el canal Va de piratas Va de tesoros, es un mundo multiplayer abierto Nos podemos encontrar con cualquier persona Podemos quitarle su oro Nos podemos encontrar animales legendarios como es el Kraken Es un pedazo de juego online, ¿vale? Lo dicho, lo vamos a traer al canal Vamos a ir jugando diferentes misiones Vamos a ir aplicando el funcionamiento, pero sobre todo nos lo vamos a pasar muy bien, va a ser un juego muy divertido. Lo traigo en este primer episodio junto a Grant Tofany Moments de Grant Xiaomi Prime Va a ser un capítulo de infarto, gente Porque estará el Kraken Nos pelearemos contra otros piratas y no vamos a contar cómo termina la cosa O sea, ya os digo que va a ser un juego muy, muy, muy divertido, gente Y nada, lo dicho Espero que os guste Si es así, ya sabéis dejar un like Cuidazo Cualquier cosa en los comentarios Y suscribiros para más Sea of Thieves, gente Mi personaje Luego lo veréis ya In-game Que he cogido al abuelete Porque yo ya sabéis que soy un hombre mayor Entonces, pues Es lo que toca, ¿vale? Bueno, lo he dicho Vamos por allá Bueno, gente Pues aquí está mi personaje Es aquí el abuelete ¿Qué os parece? ¿Eh? Es un crack Ya os digo que Es un fenómeno atmosférico Y el juego Pues ya vamos directamente Al game Donde empezamos Con el Grant of Fany Moments Y el Grant of Sony Pero, gente ¡Hoo! 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 ¡Showny Prime! ¡Hoo! 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 Espera, 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 espera Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Ya Eh... Con los dos instrumentos Estás bien cuidado, ¿eh? Estoy bien cuidado Estás bien Estás... 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 Está on fire ¡Hoo! ¡Hoooo! ¡Míralo cómo se mueve mi agua No Toma, toma, toma No, chavales Vamos de misión, ¿no? Vamos de misión ¡Un momentito, un momentito! El Capitán Tophany Vamos, como siempre Llega tarde ¡Bu! ¡Bravo! ¡Este barco me gusta! Este barco me está gustando Me gusta mucho este barco A ver ¡Bravo! ¡Oh capitán! ¡Ahí está! ¡Capitán! ¡Bravo! Me voy a servir Un vasito de agua Vamos a por ti Me cago en la hostia que había para la grabación Es más, lo habrá puesto Lo de los gestos y el botón que me has dicho Que buena está la cervecita aquí en el puerto Venga, vamos a parar por ti Top Vamos, vamos, vamos a por ti Eh... ¡Ah! Has pillado misiones ya, Top, ¿no? Voy un poquito borrachillo, ¿eh? Chicos Ya, ya, borrachillo Bueno, este, este nos va a hacer la ayuda Venga Que buena está la cervecita, amigos Pero... Don Rayman ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No nos movemos? Sí, nos movemos Pero es que tienes que sacar la verdad de aquí, ¿no? Voy Vale, vale Voy un poquito borrachito Ya, ¿no? Ya Ya está, ya está, ya está Venga, vamos ¿Cómo se mueve esto? Pero, ¿en qué muelle era, loco? A ver, tú tenéis que recoger la... Ahí, ahí, sigue, sigue recto, sigue recto Por ahí Mira, mira, os voy a... ¡Uy! Me cae a la agua de lo borracho que voy Sigue recto, zombie Sí, sí, voy a saludar Cuando... ¿Estamos llegando que subo la vela ya? No, aguantadlo Chicos, vais muy mal, vais muy mal Todo a Stribor, todo a Stribor Venga Todo a Stribor Pero, ¿sabéis que tenéis tres velas diferentes, no? Sí, sí, sí Se está subiendo, bajando, bajando, subiendo Ya, es que es Raima, que es así, él Esto es así, chavales La... El orden Echa el ancla que nos comemos el... ¡Voy! Tira, tira, si estáis muy lejos Estáis muy lejos ¡No, no! Haces un poco de espalda, no Yo... Yo no pienso nadar, ¿eh? No, no, ahí no voy ¡Eh, loco! Hay una sirena ahí Pero... ¡Pero, top, eh! Ahí no voy, eh, chicos Pero si está al lado Traer el barco aquí ¿Verdad aquí, huevón? Traer el barco aquí Espérate, ajuste Voy a cambiar esto del mando ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está todo? ¡Mirale, mirale, mirale! Si está ahí al lado, tío Es un huevón No, no, no No estoy al lado Estoy muy lejos, tío ¡Qué exagerado, tío! Venga, venga ¿Y las balas, tío? ¿Se regeneran? Porque nada más que me quedan dos Eh... Pues no lo sé Te voy a atravesar Mira que hacer nadar al capitán Ya os vale, ¿eh? Esto es... Esto es una poca vergüenza Tío Cuidado que tienes un tiburón al lado ¡Top! ¡Ay, co... ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Se lo va a comer! ¡Top, cuidado, top! Muy borracho ¡Jajaja! Cuadra, voy Con la travesía ¡Acepto la travesía! ¡Salí! Capitán Voy a poner visión Ahí está Voto por esta Yo también Perfecto Yo no votaba Pues haber estudiado Busca la hora de un triste pirata De travesía ¡Oh, que me mola! Yo he votado Dejar la misión, tío Sin querer ¡Jajaja! Vale, chicos ¿Tengo mapa? Sí, ¿dónde está? A ver Muéstranoslo Muéstranos el camino A ver, a ver, a ver Mapa número 2 Es bastante complicada esta isla, ¿eh? Vale Os la enseño ¿Cuál es? ¿Pero cuál de las dos? Que hay dos La segunda Si Raymak deja de mirar el mapa grande Verá mi mapa Ah, vale, vale, vale Vale, la veo La veo, la veo ¿Ese mapa es? ¿Esa isla? ¿Es donde está? Pues hay que buscarlo aquí En E4 No, yo creo que no va a ser tan fácil ¿Cómo es que E4? Ah, o sí, o sí No, no, no ¿O sí? No, tío, no, no ¿E4? ¿Shandy Shadows? No A ver, a ver Muéstrame otra vez el mapa No tiene nada que ver eso con eso, ¿eh? Vale A ver, esa isla, vale Tiene forma de huevo Vale De pechuga de pavo Eh, puede ser Eh Kill Houtford No, hombre, no ¿Cómo va a ser esa? Pero que no tiene ni agua dentro, tío Ah, amplía Amplía, amplía Espera un momento Espera un momento Ah, vale, vale Sí, que no Ah, pues tiene hasta un muelle ¡Esta, esta! Es cada un Kobe Es esta Esa, esa, esa Es esta Márcala, márcala, márcala Esta es Perfecto A ver, ¿dónde estamos? Estamos en... Ahí A ver Vamos Vale, pues hay que ir todo hacia atrás Todo de culo Vale, chicos Necesito vuestra ayuda Chicos, chicos, chicos A ver Necesito vuestra ayuda con el ancla Que es más rápido Si vamos los tres Venga, dale Venga Dale ahí Raymar los tres Vale, gracias Vamos Abuelito, gracias Vale Vamos a ver el de alante Colega, ¿cómo estás? No para de comer, ¿eh? Te gusta mucho Vale Hay que ir justo más atrás, ¿eh? Vale Los barcos no van marcha atrás Pues hacia el culo A Stripol A Papol Vale Bueno, ¿qué? Abrimos velas, ¿no? Sí Sí, ¿no? Pero ¿cómo se abren, loco? Pues igual que las otras Claro Ya está Ya están abiertas Todas top Venga Que alguien coja Que alguien coja El timón ya lo tiene El timón ¡Vamoo! Pero sí, pero Pero cuidado Si que de vosotros, ¿eh? Yo solamente era Como miramos el puerto ¡Adelante! Vale, pues yo indicando Vale, va bien Va bien, capital Ahí ya está Vale Vale Hay una limita pequeña ahí, ¿no? Hay como unos copoteros Sí, sí, esa no, esa no Tira, tira Estribor, estribor, estribor Yo te digo cuando enderezar Vale Oye, pero coge el timón, tío No dejes el barco aquí No, no, yo quiero brindar Me lo veo todo, ¿eh? Oye, oye Que esto se ha puesto muy oscuro, tú Uy, se ha puesto oscuro Y así como Eh, me voy de lado Me voy de lado Porque este es un Kraken ¡Un Kraken! ¡Un Kraken! ¡Me cago en la puta, lujo! ¡Chavales! ¡Rápido, rápido! ¡Dispárales! ¡A los señores! ¡Hala! Eh, usa el cañón, usa el cañón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A keko, keko! ¡A keko, keko! ¿Cómo? ¡A cañón, tío! Pero dispara, dispara Dispara ¡Vamos! ¡Eh, le he dado, le he dado! ¡Hoy le he fallado, loco! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Hostia, que está! ¡Le he dado, le he dado! Vale, una pata menos Vale Esa le he dado ¡Le he dado, le he dado! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! Vale, hoy es muy difícil disparar Voy borracho Voy a por más munición ¡Estamos con rayos! ¡Encima, tío! ¡Contra el que era! ¡Qué cojones! Vale, le he dado, otra pata ¡Uy, no, chaval! ¡El barco! ¡Eh, que está abriendo boca! ¡Está abriendo boca! ¿Qué dices? ¡Rápido, rápido! ¡Le he dado la boca! ¡Le he dado la boca! ¡Vol, para la munición! ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están las balas en este barco? ¡Al fondo, a fondo! ¡Pero por qué vais sin balas! ¡Jajaja! ¡Vale, le he dado! ¡Mujer, plátanos! ¡No! ¡Aquí! ¡Vale, al fondo! ¡Vale, le he dado, le he dado, locos! ¡Chavales! ¡Nos va a atacar, nos va a atacar, nos va a atacar! ¡Vale, recarga, recarga, recarga! ¡Dale caña! ¡Vale! ¡Vale, voy a por balas, voy a por balas! ¡Toma, en la cara, chaval! ¡¿Quién me ha cogido?! ¡¿Quién me ha comido?! ¡¿Quién me ha comido?! ¡¿Quién me ha comido?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Me ha comido, tío?! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Me ha comido, tío! ¡Me ha comido! ¡Raymak! ¡Eres tú, el último que queda! ¡Ayuda! ¡Vamos a ver, vamos a ver, chavales, tranquilos! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Me estoy intentando! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Para! ¡Hostia, me ha tirado más por culo! ¡Uy, lo guapo! ¡Falta madera para reparar el casco, chavales! ¡Se nos va a dar la mierda esto! ¡Pero no lo repares! ¡Dispara! ¡Pero cómo queréis que se nos hunde el barco, loco! ¡Dispara, dispara! ¡El crack que nos mata, tío! ¡Uy, lo que me tiene conmigo! ¡Dios, qué guapo, tío! ¡Eh, top, top! ¡Saca la espada y dale! ¡Saca la espada y dale! ¡Que me marca! ¡Sí, sí! ¡Lo estoy intentando hacer, pero no puedo, no puedo! ¡A la pistola, a la pistola! ¡Dios, qué guapo! ¡Pero qué pasa, tío! ¿Por qué no me recarga la bala? ¡Dios, no veo nada, no veo nada, tío! ¡Me está comiendo, me está comiendo! ¡Oh, el barco! ¡El barco! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Raymak, hoy! ¡Estoy yendo, eh! ¿Por qué no puedo, por qué no puedo? ¡Dios, me ha tragado, me ha tragado, tío! ¡Me ha tragado, me ha tragado, me ha tragado! ¡Aguanta, aguanta, que yo vuelvo al barco! ¡Estoy a cazarla! ¡Vuelvo a la batalla! ¡Vuelvo a la batalla! ¡Ay, vale! ¡Hay que dispararle al tentáculo que nos tiene cogidos, tío! ¡Pero que estoy a cazarla nadando! ¡Estoy llegando al barco, chicos! ¡Vale! ¡Pero qué es esto, qué locura es esta! ¡Hulo al barco, chaval! ¡No, no, no me voy a coger, no me voy a coger! ¡Dios, me ha tragado el barco! ¡No puedo moverme, eh, chavales! ¡Lo tiene agarrado el barco, tío! ¡Cómo se... ¡Uuuh! ¡Acaba de ver como un barco, tío, por los aires! ¡Me mata, me mata! ¡Me ha tirado, me ha tirado! ¡Saca la espada! ¡Comeros plátanos, chicos! ¡Comeros plátanos, acordadme de los plátanos! ¡No tengo balas! ¡Es que no tengo balas de... ¡No tengo plátanos, tampoco! ¡El barco se lo lleve! ¡No! ¡Ha hundido el barco, se lo lleva! ¡La perla blanca! ¡No! ¡Me ha matado, me ha matado, tío! ¡Escuchad! ¡Shauny! ¡No, tío! ¡Agárrame! ¡Shauny, agárrame! ¡Agárrate, dónde? ¡Dios, me ha matado! ¡Dios, me mata! ¡Me mata! ¡Me lleva para abajo, me lleva para abajo! ¡Mira, dos, dos! ¡No me lo creo! ¡Me ha matado! ¡Estamos en un barco de almas, tío! ¡Estamos muertos, tío! ¿Qué es esto? ¡Estamos muertos! ¡No se ha matado el Kraken, tío! ¡Un puto Kraken en el primer gameplay! ¡Qué me está jodiendo, tío! ¡Pero esto ha sido épico, loco! ¡Esto ha sido una locura, loco! ¡Ey! Bueno, hemos de esperar, hemos de esperar de que se abra esta puerta, tíos. ¿Se ha abierto, Saby? ¿Se ha abierto? Sí. Ah, yo no la tengo abierta aún. Espérate ahí, Raymak, y entramos juntos. Vale. ¡Oh, me he metido sin querer! Eh, yo no la tengo abierta todavía, eh. Yo sí. Venga, vamos para allá. Pero, ¿qué ha pasado, loco? ¿Y no llevabais balas encima, cabrones? Tíos, lo que ha sido muy heavy es que Shauny dice... ¡Qué guapo! Digo, se está poniendo todo muy oscuro. Sí, sí, dices, se está poniendo oscuro y veo como se frena todo. Digo, ¿qué está pasando, sabes? Guau, tío. Guapísimo, eh. Oye, chavales, hay que cargar los cañones ya, eh. Por si las moscas... Oye, ha sido muy bueno porque yo vi a todos los cañones cargados. O sea, tiene una muy buena idea ahí. Uf, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, una cosa. A ver, y las balas siguen estando... Vale, tenemos 15. Vale, cojonudo. ¿Sabes qué pasa? Que yo la iba cogiendo de una en una, tío. Y en verdad... Pues yo creo que se ha ido a la marca, tío. De la isla. No, fastidio. Igual hemos perdido la misión, eh. Está. Era... Mira si tienes el mapa, a ver. Era ahí, tío. Vale. Pero yo no sé si... Vale, están todos cargados, ¿no? Sí. Pues sí. Están todos cargados. ¿Dónde está la isla? ¿Es esta de la izquierda? Es... Yo creo que es la de enfrente nuestra. Enfrente... Es la de enfrente. Es la de enfrente. Es la de la derecha. Es la de la derecha. Enfrente a la derecha. No veo nada. Vale, mira, tú luego. Que estamos aquí, ¿sabes? Está aquí. Eh... 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 Yo les aviso, ¿vale? Si sale un autóctono del agua. Si tú ves algo negro en el agua... Yo... Pues yo ya estoy con un cañón, tío. Vale, bien, Rayma, bien. Oye, se está torciendo un poco el barco, eh. ¿Dónde está la isla, tío? Sin indicarme. Sigue recto, sigue recto. Sigue recto. Vas, bien, vas. Vas, bien, vas. Ah, vale, vale. Así, así. No, no. No, yo creo que lo hemos pasado, eh. ¿Veis algo oscuro en el mar? Sí. Supongo que es aleatorio, ¿no, esto? Estamos ahora sobre Steel of Plenty. Creo que era ahí donde ha salido antes. ¡Cierra la vista! Ah, vale. ¡Cierra la vista! Vale, llevamos el mapa, ¿no? Eh, sí. Sí. Eh, vale. Vale, ahora sí podemos decir que hemos pasado el Kraken, eh. Bien. La X, ¿no? Marca, la X. Pero ¿dónde está la X? Lo estamos haciendo bien esto, tío. Sí, sí, sí. Sigue recto, sigue recto. Sigue recto, sigue recto. Pero sí que estábamos lejos, ¿no? Sí, un poquito sí. Eh, yo te aviso cuando tengamos que meterle aquí un poquito esto para el ancla, ¿vale? Vale, si no, quitar alguna vela y vamos con dos. No hace falta ir con la otra. No, pero no. Tira, hombre. Vamos aquí de presida. Barco Astribor, chicos. Barco Astribor. ¿Barco Astribor? Cannon, joven. ¿Vamos a por ellos? ¡Eh! ¿No están dispuestos? ¿No están dispuestos? No, no, sí, yo, sí, yo. No, pero vamos a hacer la misión, ¿no? ¿O qué? Vale, vale. Nos vamos primero a hacer la misión y mira, tiene suerte porque es un balandro, tío, de estos. Estarías jodidos, ¿eh? Ahora, ahora como vamos en un galeón, ¿no? En balandro de mierda. Estarías jodidos, balandro de mierda. Cuidado que vamos a hacer el craque. Frena, frena, frena. ¡Gira, frena, tira! ¡Gira, frena, tira! ¡Oh, me caigo! Hostia, me he reventado la pierna, tú. ¿A la derecha, a todo Astribor? Tú, tío. Sí. Vale, vale, vale. Freno, freno. ¡Uh, a loco! ¡Oye, boludo! Tú, que voy súper lento ahora. Escucha, si no he hecho el ancla, nos estampamos, pero a lo bestia. Tú, tío, que voy muy lento ahora, ¿eh? Brutal. Una cosa. ¿Vamos? Es que me roto la pierna, tú. ¿Es esta isla, seguro? Hombre, seguro, seguro, no estoy ni de como me llamo. Top. Vale, vamos, va. Sí, que sí, que es esa isla, es esa isla. ¿Y tú dónde estás, Sauni? Yo estoy buscando plátanos, tío. No tengo ningún plátano. Yo tampoco, pero habrá en la isla, ¿eh, chicos? Vale, vale. ¿Cómo que no? Pero si hay plátanos abajo. ¿Dónde, dónde, tío? Pues yo no he encontrado. Bueno, yo tengo... Es igual, es igual dejarlo, que en la isla hay plátanos. ¿Pero quieres nadar rápido, tío? Bueno, madre mía. Gracias, el abuelo. ¿Te imaginas que viene el Kraken y nos hunde el barco ahí, tío? Y sería muy... El Kraken, no sé, pero como venga alguien nos lo quite, me parto los... ¿Creéis que me quedo yo en el barco? No, no, sí, hombre, vente. ¡Vamos! Esto es... Esto es de pirata, tú, ¿eh? O sea, alguien se tiene que quedar en el barco. El cagao. Vale. Vale, escúchame. El tesoro está aquí. Espera, es que el balandro está viniendo, no me fío mucho. ¿Cómo que está viniendo? O sea, me refiero que está muy cerca de nuestro barco. Que no, que no, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, Xiaomi. Si no lo quitan tampoco, vale. Nos dan otro. Sí, exacto. Sí, pero perdemos el tesoro, tío. Si, no lo hemos pillado todavía, el tesoro. Ya, pero que tenemos que venir otra vez. Vale, yo te digo si gira, yo te digo si gira, ¿vale? Me voy a poner el catalejo. O como sea. Yo estoy en el muelle. Es que está muy cerca, eh, tío. No viene, no viene. Nos están mirando, ¿eh? Hay un tío en el cañón. ¿Has disparado? Sí, de hecho hay una señal ahí para que no vengan, ¿eh? Ah, vale, pues yo también le voy a hacer señal. Pobre muchacho con su... Vemos qué caída tiene la bala esta, ¿no? Sí, creo que no vienen, ¿eh? Chicos, no vienen, ¿eh? No gastes prohibición, Xiaomi. No, 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 si ha sido Rayman el que dispara ahora. Vale, chicos, vamos a por el tesoro. Rápido. Nos van a quitar el barco estos paredes. ¡Están dando la vuelta, están dando la vuelta, están dando la vuelta! ¿Sí? ¿Sí o no? Joder, me estás cagando, ¿eh? Yo me pongo al lado del barco. Sí, sí, yo creo que... Yo creo que están midiendo, ¿eh? ¿Están midiendo? ¿Tú qué? No, se están yendo... ¡Están en el Kraken! ¿Cómo? ¿O no? Ah, no, no, veo una mancha azul, tío. Una mancha azul muy locura. Yo creo que están midiendo en nuestro barco, tío. Espérate, voy a echar... Déjame echar un vistazo. No, no, no vienen. Se están yendo, tío. Se están yendo. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro. Vale, vale. Lo estoy viendo. Oiga, vamos. ¿Cómo van a venir contra un galeón, tío? Si tenemos cuatro cañones por bata. Pero es que el galeón está desocupado, ¿sabes? O sea, ahora vemos una empresa facilísima. Bueno, de todas maneras, el mapa... O sea, el tesoro está ahí al lado. Venga, va. Ponernos a acabar. Vamos. Chicos. A ver, no tenemos el tesoro. Está el puerto. Por aquí. Si el puerto está aquí, está a la izquierda... A la... Mira, está aquí. Vale. Hay que bordear esto. Por ahí. Está al otro lado, eh, del agua. Exacto. Oye, me vendríamos bien a encoger... ¿Qué es eso, loco? ¿El qué, qué? Mira, un cofrego de oro. ¿Será esto, tío? No creo. Mira. ¿Cuál? ¿El qué? ¿Es esto así de fácil? A ver, a ver, a ver. ¡Wow! Déjalo, déjalo ahí. Déjalo ahí. Brilla con el sol el de esto. Eh, coger el otro, que yo voy a poner este en el barco. Venga, vale. ¿Qué otro? El que tenemos que coger. Vamos a ver. Venga, Reymah, guíame. Guíame. Voy contigo. Vale, estamos bordeando aquí. Ahora es por aquí. Vale, chicos, si nos atacan al barco, os avisaré rápido, ¿vale? Vale, vale. Ya nos quedamos si quiere Reymah que yo aquí... Vale, de momento no hay nadie. Voy a llevar esto. Vale, tiene que ser. Es que nos pueden dar mucho dinero, eh, con este cofre. Sí, 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 de puta madre, de puta madre. Espérate, tío, es que no sé, tiene que ser por aquí. ¿Quieres que saque yo también el mapa? Sí, por favor. Vale, a ver. Viene el balandro, chicos. ¿Viene el balandro? ¿Sí? Viene de cabeza nosotros, eh. Vamos, vamos, al barco, al barco, al barco, al barco. Más vale que entreguemos este, yo creo. No, 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 pero vamos a hacerle frente, tú, a hundirles el barco, tú. Ponle en posición el barco, tú. Si quieres ir tirando vela para que... Un momento, de momento voy a dejar... Viene directo, ¿eh? Viene directo. ¿Sí? Pues hay que poner las cosas claras, chavales. Vamos a poner el cofre arriba, ¿vale? Que es importante dejarlo arriba. No, pero está muy lejos, eh. Bueno, bueno. ¿Viene? ¿Viene? ¿Viene o no viene? Yo creo que no viene. No digo, un momento. Estoy arriba en el mástil. Voy a mirarlo. No, yo creo que no viene, eh. Pues se está apuntando a Zeki, tío. Tiene la prueba apuntando a Zeki. Pero porque está en aquella isla. Está en aquella isla. Está en aquella isla. Vale, vale. Yo me quedo en el barco, chicos. Vale, sí, sí. Venga, vamos tú y yo, Shabdi. Venga, vamos tú y yo, a ver. Yo os aviso, si viene Zeki, os aviso. Vale. Cojo el mapa. Vamos a ver. Hay que girar. Hay que girar. Mira, es justo. Vale, ya sé dónde es. En verdad no, pero aquí parezco pro player, tú. Sí, hombre, claro. Hay que girar y luego hay que ir para arriba. Tiene que ser ahí arriba, tío. Ese es aquí, top. Eh, Raima. Está en la playa, eh. El tesoro, chicos. ¿Dónde estás, tío? No te veo. En la playa no está, eh. Ah, ¿no? ¿Dónde está, Shabdi? Eh, vamos a ver, mira. Aquí no es, pero... Ah, un poquito más arriba. Entre dos piedras grandes. Claro, claro. Es entre dos piedras grandes que son estas, dos. En el camino. Ir cavando, tío. Ahí, 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 ahí esto, eh. ¿Hay qué? Eh, esqueletos. Ah, vale. ¿Dónde? ¿Dónde está, Raima? Yo te veo, tío. O sea, deberían poner una... Chicos, ¿sabéis que este cofre puede contener las bananas doradas, no? ¿Y eso qué significa? Pues que nos dan... Ah, la pasta, ¿no? Nos dan 20.000 dólares por cada banana. Vale, pues escúchame, esto... Yo no sé dónde mierda... Yo no... Mira, Raima, ¿qué es aquí? Pero es que no son... Aquí, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Justo, ¿dónde estás? Venga, pues vamos. Acaba. A un momento, a ver. Igual, ¿no? Sí, yo creo que es aquí. A ver, la playa la tenemos ahí. A ver. ¡Mira! ¡Ojo, la primera! ¡Pero bueno! ¡Caja descubierta por Raima! ¿Y esta caja qué es? ¡Esta, el tesoro! Pero bueno, Raima, tú no serás el mejor cazatesoros de la... ¡Uuuh! ¡Acabar! ¡Chicos, vamos! ¡Acabar! ¡A la primera, tío! ¡Acabar! No creo. ¡A la primera bala que ha metido, tío! ¡La saca! Sí, tío. Ahí está. ¡Piarlo, tú! Yo te curo, yo te curo. Vamos, ahí. ¡Cúreme, cúreme! ¡Te curo, Charlie! ¡Te curo, Charlie! ¡Te curo, Charlie! ¡Charlie, Alpha, te curo! ¡Vámonos, Charlie! ¡Viene! ¡Viene, maladro! ¡Viene, chicos! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Pues esto no puede ser. Esto no puede quedar así, ¿eh? No nos puede matar. No, 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 no. No, no, si ya estamos, si ya estamos. ¡Viene por detrás, viene por detrás! ¡Mierda! ¡Elevo la ancla! ¡Adelante, Xiaomi! ¡Adelante, Xiaomi! ¡Eleva, leva, leva, leva! ¡Se aleva la ancla! Voy muy lento, tíos. No, no, no. Le voy a hacer un toque. Tranquilo, tranquilo. Pero si no nos va a atacar. Si a lo mejor nos ataca. ¡No le doy, no le doy! ¡No tenemos rango, no tenemos rango, tíos! Necesito vuestra ayuda. Tranquilo. ¡Estamos llegando, estamos llegando! ¡Siauni, adelante, te loco! Sí, sí, estoy, 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 estoy yendo, estoy, estoy, estoy yendo. Voy muy lento levantando el ancla, eh. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, está lejos, está lejos. O sea, tenemos margen, tenemos margen, eh. ¿Está lejos? Yo lo veo aquí al lado, eh, tíos. Sí. Está aquí al lado, eh. Amigos. Eh, prepara cañón, prepara cañón. Un buen toque, ¿no? Un buen toque de alerta. Con la X, ¿no? ¿Se dejan las cosas? Sí. Espérate, espérate. Que venga aquí. Nos disparan, nos disparan. ¿Sí? Dale, dale, dale con el cañón. Espera, espera, espera. A uno, a uno, a uno. Toma, chaval. Vamos. Vamos. Toma. Toma. Vamos, 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 vamos. Ha salido escaldado, tú. Ha salido escaldado. Ha salido escaldado, loco. Le va a borse el ancla. ¿Tenemos el tesoro? Sí, sí, venga, vamos, dale. Lo deja abajo, vamos. Ayúdame, yo no me he comido. Ah, ponle, afuera, ponle. Eh, Rayman, tú le cagas a los cañones. Rayman, catimón. Voy, voy. No puedo, no puedo, no puedo recargar. Al timón, al timón. Tú vete al timón, vete al timón. Rayman. Voy. Yo la recargo. Porque no tienes balas, tío. A ver. No, no, no hay agua, eh. No, no hay agua. A vavor, un poquito a vavor, tío. Oye, como nos coge el Kraken ahora nos cruje. Mira, míralo, míralo. Están ahí, están ahí. Están ahí, están disparando. ¿Qué dices? Que sí, que nos han disparado. Vamos a por ellos, a por ellos. No, 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 no. No, no, no. Los hemos pasado de largo. Ya está, ya está. No, no. Escucha, escucha una cosa. Nos están disparando, eh. O sea, no, no. Se ha pegado. Impacto. ¿Qué pasa? Que no veo nada. Cuidado, impacto. Impacto de bola en tres. Dos. No llegan, no llegan, no llegan, no llegan, tíos. No llegan. Vale, pero alguien me puede decir si... Vamos a por ellos, tío. Que nos están disparando. Es que, pero ¿qué parada es esta? Pero, escúchame. Que somos el de borde de los mares, eh. Esto no nos hace el respeto. No empieces con tu Rage. Tenemos dos tesoros. Escucha, vamos a hablar de los tesoros. Recto, recto. Pero es que yo estoy en cuenta de algún tesoro, loco. Ah, es que igual, igual, igual le hemos quitado su tesoro. Es que era el que estaba... No, no creo. Ah, puede ser. Puede ser. Vavor. Vavor, Rayman. Vavor. Vavor, es izquierda, vale. Un momento solo. Nos siguen, ¿no? Loco, que nos siguen, tú. Que nos siguen, ¿sí? Sí, sí. Nos da tiempo a vender el de esto, tíos. Nos siguen, loco. ¿Sí? Eh, tíos, vale, pues que uno... Pues... Recarga, recarga. Vale, vale. Ojo con el ancla, tíos. Preparad el ancla. A ver, a ver. Preparad el ancla. Alguien se ponga al lado del ancla. Yo estoy, yo estoy. Vale, eh... Y coger los... Eh, pillad todos los otros dos. Los tesoros, bajad y yo me quedo disparando. Vale. Eh, ancla en 3, 2, 1. Tirad el ancla ya. Tirad el ancla ya. No, 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 no. Escucha, escucha. Para, para, para. ¡Tirad el ancla ya! ¡No, no tienes el ancla! Sí, que nos la metemos. Pero que nos van a atacar fácil, tío. O sea... No. Bajad vosotros, si no... Tira por el tesoro, tira por el tesoro. Vale, yo cogí uno. El otro no sé dónde está. Yo tampoco sé. ¡Top! Vale, vale, vale. ¡Ida a venderlo! ¿Cómo se vende? ¡Ida a venderlo! ¿Cómo se vende? ¿En el mismo sitio? ¡Qué buena esa! ¿Dónde lo vendo? ¿Dónde lo vendo? Mira, nos van a pegar un... ¿Dónde lo vendo, chavales? En el de la llave, tío. Xiaomi, te queda esto aquí y yo voy a por el tesoro. ¿Cuál es el de la llave? Pues está enfriando el barco, chavales. Raymak, una tienda... Azul... Con una llave que está en la playa. Chavales, es que no tenemos que haber echado el ancla. Sí, mira que os lo he dicho. Que no echarais el ancla. Tranquilo, tranquilo. Que no cunda el pánico, que no cunda el pánico. Voy a llevar anclas tú, pero que... ¡Han echado el ancla! Raymak, la tienda está en medio de la base. Raymak, la tienda está en medio de la base. Ah, vale, ya la he visto, ya la he visto, ya la he visto. Vámonos. Chavales, nos van a utilizar el barco, eh. Xiaomi, aguanta, aguanta. Tengo el tesoro. Cofre vendido, perfecto. Vale, vendido, vendido, vendido. Un loo me ha pasado una bala por la cara, tío. Claro, si es que no tenemos que haber puesto corre. Tranquilo, tranquilo. Esto ya está, esto ya está. Tranquilo, tranquilo. Ya está vendido, ya está vendido. Dale, dale, dale. Ya está vendido esto. Ya pueden mundir el barco. ¿Has vendido el tuyo también? En 3, 2, 1. Mira, me han matado, tío, eh. Vendido, chicos. Me han matado, tíos. Me han matado. Han abordado el barco, ¿sabes? Sí, pero es que... ¿Está abordado el barco? Tenemos ya 1.600 de pasta, tío. Que aborden lo que quieran. Sí, pero escucha, una cosa. Esto es de primero de pirata, ¿vale? De primero de marinería. Cuando nos vayan a abordar, no. O sea, cuando nos vayan a esto, no echéis el ancla, ¿vale? O sea, que se bajen los dos. A ver, Shaoni, escucha, escucha. Pero que se bajen... Mira, escucha, top. Shaoni. Escucha. Espera, espera, espera. Déjame hablar. Espera. Top, top. Vamos a vengarnos, tío. Vamos a disparar. Sí, sí, pero espera. A ver. Cuando nos estén abordando, coged, vended los tesoros, los dos bajáis y que el otro siga navegando con el barco para que no lo hundan. O sea, para tenerlos en el temío. Vale, pero Shaoni, que delante teníamos una isla. Bueno, pero que no pasa nada, que se puede maniobrar. No, 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 que no había tiempo. Os dejo cerca de la isla y ya está. Y os bajáis. Bueno, para la próxima, no para esta. Vale, vale, vale. Pero que esta te lo juro. Luego mira mi gameplay, que nos comíamos la isla y el puerto. Eh, están aquí, están aquí. ¡Eh, se les ha hundido el barco, se les ha hundido el barco! ¿Qué dices? Corre, corre, que se les ha hundido el barco. Eh, igual tienen tesoros ellos, eh. Vamos a coger los tesoros. No, lo que tenemos que hacer es subir al nuestro, rápidamente. Eh, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, chavales, corre, que yo ya estoy en el barco, eh. Voy, 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 voy. Yo estoy subiendo. Le he dado. Chavales, rápido, que estoy aquí defendiendo el barco yo solo, eh. Yo estoy, yo también, están con nosotros. ¿Dónde están? Eh, no tengo balas. Yo sí tengo balas. ¿Se les ha hundido el barco, dices? Sí, 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 se les ha hundido el barco. Entonces el cofre estará por ahí, ¿no? ¿Quieren subir, eh? No lo sé. ¿Quieren subir, eh? Mira, hemos... ¡Que suben, que suben, que suben! ¡Cuidado, eh! ¿Por dónde, por dónde? Espada, eh, chicos, espada. ¿Pero dónde están? No los veo. No tengo balas, chavales, eh. No tengo balas. Dejadme que bajen... Está debajo del barco, eh. Vale, vale, vamos a hacer una cosa. Dejadme que recargue, ¿vale? Vamos a matarlo. No tenemos agua a bordo, no. Es que aún no sé dónde están las cosas en este barco, tío. No puedo recargar. Hemos dejado su lado de arriba solo, tío. No, 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 yo estoy... Yo estoy a... ¡Eh, que está en el camarote, está en el camarote, chicos! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Estaba escondido en el camarote! ¡Vamos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Con el secundario protegéis! ¡Me han matado, loco! ¡Me han matado! ¡Joder! ¡Con el secundario protegéis! ¡Está en el camarote, eh! Está muerto, está muerto, ¿no? Está muerto. Perfecto. Plátanos, plátanos. Venga, bien, bien, bien. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ahí, que aquí hay dentro! Sí, habían dos. Había una chica y un chico. ¡Con el secundario proteges! ¡Tío, muy... ¡Aprete puerta! ¡Aprellos! ¿Te han matado, Shauni? ¡No! ¡Me han matado, tío! Estoy con el otro aquí. Pues vamos. ¡Ah, mira, está aquí! ¡Dijon! Rayman, ¿está aquí el... ¡Erdinger Bainon, este? Sí. Yo ya puedo salir. ¡Venga, pues dale, dale! Ya, ya ha salido, ya ha salido. Que no tengo balas, tío. ¿Cómo es posible? Hay muchos marineros aquí, eh. Muertos. Porque hay muchas peleas. Pero vamos a ver entonces la pelea cuando se termine. Pues cuando hemos prendido el tesoro. Ah, bien, bien. No, no digo lava... No digo... O sea, me refiero... No hay una zona neutral. Ah, cuando te hunden... Cuando te hunden el barco y vuelves a nacer en otro sitio. Chavales, estoy solo con él, eh. Sí, sí, espérate. Estoy... Yo estoy resucitando. Porque soy agua... ¡Vale! ¡Aguanta, Shaudi! ¡Vamos! Y tengo balas. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Pero no sé dónde está él, eh. Vamos a mirar. Está aquí, está aquí. Vale, vale, vale. Estoy en el marco, chicos. Estoy en la parte de abajo. Espera, espera, espera. Está ahí. Está ahí. ¿Dónde están? Me mata, me mata. Uf, casi me mata. Muerta. O sea, le he disparado. Muerta. ¡Nice! Vamos a pillar su... Vámonos, vámonos. Antra, 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 ¿no? Y... Pero escucha, pero que están aquí sus suministros. Voy a por ellos, eh. Oye, he cogido una calavera de ellos. ¿Qué dices? Voy a... Sí, voy a venderla. Venderla al Soul Keeper ese. ¿Cómo se vende? En el puerto hay una que tiene los ojos tapados. Se llama Soul No sé qué. A ver tú, aquí hay un montón de barriles. Voy a ver qué tiene. Coger, tablas... No, ¿qué es esto? Tablón... Quiero plátanos, tío. Tablón... Yo creo que no habrá mucha cosa. Vender, vender, vender. ¡Uh! Calavera de recompensa. ¡Uh! ¡Toma! ¡Vámonos, Raymak! Tablón... Sí. Así al matar a ti hasta. No quedan ninguna bala, tío. Vacío, vacío y vacío. Madre mía. Aquí, aquí, aquí sí que hay... No, pero digo, abajo en la bodega no quedan balas, eh. En la bodega, en la bodega... Ya, pero en el barco que hemos hundido, o que se ha hundido solo... Tiene balas de cañón. Sí, pero yo no puedo cogerlas porque ya había jugo. Es que ese barco, cuando ha pasado al nuestro, le hemos pegado como cuatro cañonazos seguidos, ¿sabes? En plan... Bueno, gente, espero que os haya gustado el capitulazo del Sea of T, ¿vale? Con el gran Johnny Framework, con el gran Tofany Moments. Si os ha gustado, dejar un like o cualquier cosa en los comentarios y suscribiros para más capitulazos como este. Pasaros por sus canales y si os suscribís, si os gusta. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chavales. Chao. Adiós.